El Mercedes Clase G es uno de esos mitos sobre ruedas que llevan décadas entre nosotros y que sin duda merece sobrevivir a la cruzada que sufren actualmente los motores de combustión. Un coche que es de los pocos todoterrenos puros y de verdad que se venden en la actualidad. Y en este vídeo lo vamos a probar a fondo y te voy a contar cómo es en profundidad. ¿Quieres saberlo? Pues entonces quédate. Pero antes, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para ver las mejores pruebas de coches. Dino aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre el nuevo Clase G y entra en www.holycarstube.com para ver su mejor galería de fotos. Quizá lo más encomiable del nuevo Mercedes Clase G sea lo fiel que se ha mantenido a sí mismo. No solo en conducción fuera del asfalto, cosa que te mostraré dentro de muy poquito. Me refiero al diseño. Sigue siendo completamente distinguible como un Clase G. Una manera perfecta de reinterpretar un todoterreno clásico al uso en un coche del siglo XXI. ¿Una obra de arte? Al menos, para mí, sí. Las formas cuadradas predominan en un conjunto que destaca por sus desmesuradas dimensiones. A saber, 4,82 metros de longitud, 1,93 de anchura y 2,89 metros de distancia entre ejes. Ahora bien, lo que verdaderamente asusta es su altura, 1,97 metros. Te costará entrar en más de un parking, o incluso no podrás, pero es condición sine qua non para mantener su esencia intimidatoria. Además, a ello le acompaña una altura libre con respecto al suelo superior a los 24 centímetros. Algo a lo que se le unen las bisagras a la vista en las puertas o en el capó, o los tiradores de las puertas y del maletero, que conservan, adrede, su característico sonido. Mientras tanto, el frontal está presidido por una parrilla enorme con el símbolo de Mercedes en grande y en el centro. Aún así, su sello de identidad son los faros redondeados, que ahora destacan a través de unas luces LED diurnas. Su capó sigue siendo el mismo, y los pasos de rueda sobresalen mucho del conjunto. Me encanta el detalle de los intermitentes en los extremos del morro, y además facilitan la tarea de maniobrar, ya que sabes dónde están sus límites en todo momento desde el puesto de conducción. En su perfil, es una caja. Una caja con mucho encanto, y con una línea cromada que determina a la perfección su línea de cintura. Las llantas, en este caso, son muy grandes, y en la zaga hay un portón que se abre de manera lateral y que integra la rueda de repuesto. Otro guiño al pasado, algo que ocurre también con sus grupos ópticos posteriores, muy pequeños. Robusto a la par que icónico. Increíble. Como he comentado hace un momento, las costas off-road, más allá de esos 24,1 centímetros de altura libre con respecto al suelo, son impresionantes. 31 grados de ángulo de ataque, 30 de salida y 26 del ventral. Y además, la altura de badeo es de 70 centímetros. ¿No querías todo terreno? Pues toma dos tazas. Si no puedes pasar a través de un obstáculo, lo derribas. Pero es que también conserva algunos elementos clave para la conducción off-road, como un chasis de largueros y travesaños, una tracción total de los más solventes, diferenciales trasero, delantero y central bloqueables, y una reductora muy efectiva y a la que puedes cambiar hasta 40 km por hora. Cabe destacar, igualmente, el G-Mode, un modo de conducción que se suma a los ya clásicos confort, sport, eco e individual, y con el que parámetros como la entrega de potencia, la dirección, la suspensión o el cambio de marchas, se adaptan para ofrecer el mejor rendimiento fuera de la carretera. Sí, es verdad que el nuevo Clase G ha pasado a integrar muchas de sus soluciones todoterreno en su electrónica, pero sigue siendo el modelo más efectivo de su categoría. En este sentido, me parece todavía mejor que el Ford Ranger Raptor, que probamos hace poco y puedes ver pinchando aquí arriba. Es cierto que el americano sirve para hacer más el cabra fuera del asfalto, pero no podía pasar donde sí lo hace este Clase G. Y aunque puedas pensar que se trata de un vehículo muy pesado, que lo es, su tonelaje no supone tanto como cabría esperar. Así, gracias al uso del aluminio en capó, aletas y puertas, y de diversos aceros de ultra alta resistencia, esta variante es capaz de parar la báscula en una cifra inferior a las dos toneladas y media. Todo ese buen hacer fuera del asfalto sería imposible sin su poderoso motor. Es una bestia parda, y en esta versión 400D, integra un bloque turbodiesel de 3 litros y 6 cilindros en línea, que desarrolla 330 caballos de potencia y un par motor máximo de 700 Nm. Es fuerza bruta. Unas cifras que hacen que no le falte empuje en ningún momento. No en vano, a pesar de su peso, valga la redundancia, acelera de 0 a 100 km por hora en 6,4 segundos y alcanza una velocidad punta de 210 km por hora. Todo ello con un consumo medio, homologado de 10,8 litros a 5 km, que más bien se planta en unos 13 a poco que hagas una conducción normal, que tampoco me parece desmesurado ni mucho menos. Yo creo, de hecho, que si le pones alas en los laterales y pisas a fondo, echa a volar. Porque es cierto que cuando aprietas a tope el acelerador, más que la carretera, ves el cielo. Así, porque te levanta, se levanta al morro. Sin llegar a ser, eso sí, la sensación del G63 AMG, pero es muy muy fuerte. Y ahí, amigo, es cuando ya puedes empezar a rezar. Y a pasarlo bien. Al menos en lo relativo a la comodidad, uno de los grandes valores añadidos del nuevo Clase G. Porque el anterior era tosco, bruto, rudo. Este, sin embargo, es refinado como el que más. La suavidad de marcha y el buen aislamiento imperan en el habitáculo, y no hay ruido alguno de rodadura o viento. Que ya tiene mérito, pues su aerodinámica debe ser similar a la de un ladrillo. Un ladrillo muy molón, dicho sea de paso. Siendo sinceros, conducir este coche es una sensación inigualable por cualquier otro que esté a la venta actualmente como modelo nuevo. Ya que es como entrar en una máquina del tiempo hacia el pasado por dimensiones o capacidades fuera del asfalto. Sin embargo, cuando te montas dentro es como ir hacia el futuro por calidades o tecnología. Ya digo, es una sensación chulísima. Un modelo que debería salvarse de la quema relativa a los modelos de combustión. Merece sobrevivir, porque bien es cierto que el EQG eléctrico será la repera. Pero habría que conservarlo simultáneamente en la gama del fabricante alemán. Para terminar, decir que su caja de cambios es una automática de convertidor de par con nueve relaciones que destaca por su suavidad de marcha. En el interior es donde el cambio generacional es mayor. Y si por fuera es conservador y un poquito clásico, o muy clásico, por dentro pasa todo lo contrario. Ha sufrido una revolución tecnológica. Y una vez dentro, me parece, bueno, creo que para subir debería tener aquí una agarradera. Porque es verdad que salvar el escalón entre el suelo y el asiento es bastante costoso. Pero una vez está sentado, me parece que la postura es sencillamente perfecta. Para empezar, los asientos, que están forrados con cueros de mucha calidad y tienen las costuritas en rojo de AMG. Además, son calefactables y ventilados en tres posiciones diferentes. Y por otro lado, son muy, muy confortables. Sobre todo, me gusta mucho el mullido del reposacabezas. Además, las orejas, aparte de ser cómodos, hacen que sujeten muy bien. Ya que cuando te deslizas, por ejemplo, en una curva, tu cuerpo se va hacia la derecha. La oreja lateral te empuja hacia la izquierda para que tu cuerpo no se desplace demasiado. Me parece un detallazo que también vimos en el Mercedes Clase S, cuya prueba puedes ver pichando por aquí arriba. Y una vez sentado en los puestos de conducción, me encuentro con un volante, que es ya el clásico de AMG, con las costuritas rojas de los asientos. Que, por cierto, los cinturones también son rojos. A mí me encantan y me parece un valor añadido en cuanto a personalización. A lo que iba, el volante está ligeramente achatado por debajo, tiene costuras rojas, cuero microperforado en los lados. Y además tiene controles físicos para manejar todo el tema, el sistema de audio, el control de crucero, etc. Pero también tiene dos táctiles. Uno, un botoncito para la instrumentación, que tiene 12,3 pulgadas. Y otro para el sistema de infoentretenimiento, que también son 12,3 pulgadas. Son del sistema MBUX, que ya sabemos que es una pantalla corrida dividida en dos. La instrumentación, como digo, es completamente configurable, sobre todo a través de los diales. En donde puedes ver la fuerza G, la navegación, datos relativos al ordenador de a bordo, etc. Vamos, todo lo que quieras. Un sistema de infoentretenimiento que tiene conectividad total con Android Auto y con Apple CarPlay. Y que además está ligado, en este caso, a un sistema de audio Burmester de alta potencia con 15 altavoces. Que suena increíble, pero increíble. Además, en la consola central hay botones físicos. Y un guiño al pasado que me encanta como es el que nos ofrece su reloj analógico. Y como digo, son botones físicos tanto para el sistema de climatización como para tener accesos directos a la radio, al sistema multimedia, al navegador, al teléfono, etc. Y en cuanto a calidades, me parece que está a un nivel muy, muy alto propio de un coche de su precio. Ya que todo, todo está muy, muy bien ajustado. Por cierto, me encanta esta agarradera. Yo creo que está incluso anclada al chasis que hay delante del copiloto. Tiene también molduritas en acabado de fibra de carbono. Y está muy bien en ese sentido. Y todo, todo está ensamblado para que, bueno, te dure, no sé cuánto, 50 años. Me parece una barbaridad. Y luego también, en cuanto a huecos, tiene aquí un doble portavasos. Tiene un huequito para meter la llave. Lo que no me encuentro es carga inalámbrica para el teléfono móvil. Pero sí que hay una toma de 12 voltios. Aunque aquí hay puertos USB y también para una tarjeta SD. Por cierto, el hueco de aquí es muy, muy grande. Al igual que los de las puertas, que son tremendos. Y la guantera, que sí que es bastante angosta. Ya que date cuenta que prácticamente no hay salpicadero. Estás casi metido en el morro. Y dos detallitos que creo que se harían a mejorar. Uno es la apertura de la puerta, que se sitúa muy abajo. Y el otro es el elevador eléctrico, que, bueno, lo encuentro poco intuitivo. Ya que está justo en el montante de la propia puerta. Recuerdo haberlo visto así en los Land Rover, pero en los Mercedes no. Y me parece mucho más intuitivo que esté justo en el reposabrazos. Aunque, claro, a la altura a la que vas, el brazo reposa en las ventanillas. Y las plazas traseras, bueno, la apertura de la puerta podría ser un poquito más amplia. Ya que yo diría que se queda en unos 70 grados, una cosita así. Y para subir creo también que debería tener una agarradera, ya que el coche está muy elevado. Pero una vez sentado... ¡Qué bien suena! Una vez sentado me encuentro con mucho espacio. Mucho. Para la cabeza, bueno, alguien de 2 metros podría caber aquí. Para la cabeza yo creo que hay más de 10 centímetros. Y para las piernas también hay unos 15 o así. O sea que está muy bien. Y además los asientos son tan cómodos como los de delante. Tanto los laterales como el central, que también está muy bien mullido. Y cuyo turno de transmisión, pues bueno, al ser un coche tan alto, pues no... O sea, es un escaloncito así. O sea que para los pies no molesta. Y ya digo, por anchura va muy bien. Y además, como seguramente estáis viendo en el vídeo, delante de las plazas laterales hay pantallas para entretenerte. Porque no solo puedes manejar el sistema de infoentretenimiento del coche, sino que también puedes enchufarle un pen, un USB o también tiene conexión HDMI, jack para los auriculares. Es decir, te puedes ver aquí una película tan ricamente. Y aparte también tienes los asientos laterales calefactables en tres posiciones, igual que los de delante, solo que aquí no están ventilados. Y tienes salidas de climatización en la parte central. Tienes regulación independiente de la climatización para las plazas traseras. Y aquí debajo tienes un cenicerito, un puerto USB y una toma de 12 voltios. Y si quieres que te dé más aire porque no te vale con las toberas centrales, también las tienes en el pilar B, en el montante, para que estés mucho más climatizado. Y poco más que decir, tienes salidas aquí del sistema de audio, lo cual hace que tenga ese valor añadido a la hora de escucharse bien. Y también, de nuevo, los cinturones rojos. ¡Vamos al maletero! Vamos con el maletero que tiene su cosa. Para empezar, se abre lateralmente y la puerta pesa un huevo, ya que tiene la rueda de repuesto. Y una vez dentro, bueno, dentro yo no, dentro de que se vea, tiene 454 litros. Además, se sitúa a una altura perfecta, ya que es un coche muy alto y organizar la carga es facilísimo, ya que es una caja. Es una caja. Y además, también tiene ganchos, aquí, para una red de carga. También tiene otros ganchos en la parte lateral para bolsas o mochilas. Y tiene una toma de 12 voltios. Y aparte, también una red de silla, aquí, en esta parte. Y es un coche muy fosforito, ya que tiene cuatro chalecos diferentes. Para las cuatro plazas y luego otro en la guantera para el conductor. Y además, tiene un detalle que me gusta muchísimo, como es este recubrimiento en plástico. Ya que si metes cosas que estén embarradas o sucias, no se enguarra lo que viene siendo todo el terciopelo, que es justo debajo. Y si necesitas más espacio, también puedes abatir la fila de asientos posterior en disposición 60 y 40. Aunque tienes que hacerlo desde las plazas traseras. Y la banqueta del asiento trasero tiene que levantarse para que luego puedan echarse hacia abajo los asientos. El Mercedes Clase G tiene un precio que parte de los 126.138,97 euros, según el configurador web de la marca alemana. No, barato no es. Pero en cuanto te montas en él, te das cuenta que vale lo que piden por él. Esta versión 400D sale por unos 4.000 euros más. Y la gama de motorizaciones cubre a la perfección las demandas de los clientes potenciales de un modelo así. Hay dos mecánicas diesel, con el 350D de 286 caballos y este 400D con 330, y otras dos de gasolina. La relativa al G500 de 422 caballos y la deportiva G63 AMG con 585. ¿Y sabes qué? Que esta última, con un precio de partida de 188.311,84 euros, es la versión más vendida de su oferta. Por supuesto, cualquier variante cuenta con tracción a las cuatro ruedas y un cambio automático de nueve relaciones. ¡Una burrada! Como dije al principio, el Clase G merece seguir muchos años entre nosotros y continuar aumentando su leyenda. ¿Y tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y por supuesto suscríbete a nuestro canal para ver las mejores pruebas de coches. ¡Gracias!